cuando tú veas que no se conectan es porque ya saben la información y eso me encanta eso está súper bien excelente excelente bueno michael vamos a comenzar verdad esta sesión está siendo grabada para beneficio de las personas que llegan un poquito después saludos a todos buenos días qué bueno que están aquí feliz miércoles habla digital la semana pasada tuvimos un break verdad y qué bueno que estamos aquí de vuelta con mucha energía muchas ganas de enseñarles a ustedes algo nuevo si les quería comentar antes de comenzar verdad que vamos a recordar que mañana en nuestro evento con con david curts david viene de miami es un privilegio honor tener un coach como él solito para nosotros acá en orlando él va a estar hablando en español que no es su primer idioma sobre eso muestra la calidad el calibre el compromiso de lo que nos va a enseñar mañana mañana él va a hablar sobre inteligencia artificial y nosotros hemos hablado de inteligencia artificial en este flow en este foro pero no piense que porque nosotros hablamos de inteligencia artificial en este foro usted conoce todo lo que tiene que conocer sobre inteligencia artificial ok nos va a enseñar unos truquitos nos va a enseñar una estrategia que podemos implementar en nuestro negocio con muy poco esfuerzo así que mañana es un día para estar allí si no se ha inscrito inscríbase necesitamos que se inscriba en el en el event bright está en el telegram al finalizar el aula la vamos a lo vamos a poner ahí si usted no está en el telegram busque a la persona que lo trajo a el piti para que entonces pueda obtener el enlace y se pueda registrar el registro es importante porque un brunch and learn si nosotros si si no se registra no hay sándwiches bien importante que se registre para el piti saber cuánto cuánto la comida va a tener cuántas sillas va a poner etcétera etcétera no verdad no ha pasado pues cerrar porque ya no cabe más no cabe un alma allí también es una buena oportunidad para que usted lleve a una persona que esté interesada en el piti que vea lo que usted está haciendo quiera conocer más sobre lo que nos ofrece nuestro broker for life y también eh lo que nosotros ofrecemos como como comunidad de revela network así que mañana un día súper importante no lo tomen por poco y por favor regístrese y llegue allí michael buenos días buenos días contento de estar aquí una vez más hoy vamos a estar hablando de un tema mira que es una de las cosas que más nos piden que hablemos que es de chan específicamente vamos a estar hablando de los smart plan y para eso tenemos al máster aquí que el máster en chan es mister oscar así que oscar la sala es tuya yo estoy buscando un regalito ya mismo estoy aquí pero estoy buscando un regalito para los que se conecten se van a llevar un bono y así que es que es que la grabación es buena pero nada como en vivo el que esté aquí se va a llevar algo bien especial al final de la sesión y hoy vamos hoy vamos a hablar de lo que se conoce como email marketing ok el email marketing es algo que es posiblemente y esto lo dicen las compañías de alto calidad compañías que producen millones billones de dólares en todas las industrias el email marketing es el pulmón de su mercadeo ok para real estate también lo es porque es la manera en la que nosotros nos mantenemos en el radar de nuestro cliente ese cliente que una vez capturamos en la manera en la que nos mantenemos en su radar ok y yo me acuerdo que cuando cuando yo empecé en real estate yo tenía una libretita y ya me dice que está por ahí se debe recordar y se debe reír mucho en una libretita que no era mucho más gorda que este libro y se llama de little book of leads el pequeño libro de leads y es una libreta que consiguió en amazon por 17 dólares y cada página era era un lead y decía cuántos cuartos cuántos baños qué es lo que está buscando etcétera etcétera entonces yo lo que hacía era que yo cada vez que tenía un lead apuntaba en la libreta y me veía bien profesional ahí apuntando en la libreta y cuando cuando llegaba a las comunidades yo veía las casas y yo decía dianche esa casa se parece a pérate y yo iba por la libreta y buscaba a mira se parece a juan juan mira estoy en la casa que y así era que yo empecé a hacer negocio ok pero pero qué pasa llegó un momento en que esa libreta se quedó muy pequeña esa libreta en seis meses ya estaba llena y también me consumí una gran parte de mi tiempo buscar en esa libreta estaba fácil cuatro o cinco horas todos los días miraba la libreta a ver qué conseguía para asegurarme de que todas las personas de la libreta tuviesen una casa en equis tiempo verdad qué pasa cuando uno entra a una compañía como el pt que te está regalando un sistema de crm de manejo de clientes la ese ese manejo de clientes es lo mismo que la libreta ok lo único que puede atender una cantidad masiva de personas y a la misma vez puede automatizar el proceso y por qué es importante esto porque a veces cuando uno está empezando uno dice a no si yo hasta que yo no tenga leads yo no voy a aprender hasta que yo no tenga una cantidad masiva de personas ahí dentro yo no necesito eso pero que sucede te estás corta te estás disparando en el pie porque es la gente que tú conoces la gente que conoce de ti son los primeros que tienen que saber que tú eres real pues esa es tu primera esfera de influencia y toda esa gente tiene que estar metida en tu shine o en tu crm de preferencia si estás pagando otro verdad entonces el el yo voy a usar shine porque en la otra compañía yo usaba kv core porque me da el broker pero yo tengo mi derecho de tener mi propio crm y eso no pasa nada pero yo creo que si yo voy a estar aquí y ellos me van a estar quitando un 20% yo voy a maximizar ese gasto verdad de negocio y lo voy a explotar porque ya es una de las mejores plataformas que ella pueda ok entonces hoy vamos a hablar sobre cómo usted se comunica masivamente con esa base de clientes de forma continua ok y vuelvo y lo digo de forma continua y de forma automatizada que otro elemento súper importante de la conversación estamos hablando de automatización estamos hablando de que usted mientras está durmiendo mientras está haciendo otras cosas el sistema se está comunicando directamente con las personas y el sistema automáticamente le está diciendo esta persona está caliente yo le voy a poner el ejemplo de un cliente que tengo bien reciente que este que está aquí él cuando yo lo metí estaba en 54 de lead score ya va por 68 porque este hombre se mete en todos los emails y en un mes ha recibido 42 emails de mi plataforma ok y cuando yo entro al comportamiento de esta persona yo puedo ver que él está marcando está poniendo estrellitas en casas que le gustan que está viendo en mi website yo también puedo ver las que ha visto y yo puedo ver cuál es el comportamiento y no solamente yo también el sistema le va a decir verdad que es lo que es que es lo que estaba viendo esto me facilita muchísimo el trabajo porque así yo puedo guiar a este cliente de la mejor manera pero que yo hago para que esto sea exitoso hay dos maneras de hacer campañas de email marketing a través de shine y la primera que les quiero enseñar es lo auto property alert auto property alert no es otra cosa que el sistema envíe automáticamente casas que estén en el mls ok la frecuencia usted le escoge y qué tipo de casa que usted también lo escoge si es un cliente que usted ya habló con él lo ideal es que le crea un auto property alert de lo que ese cliente está buscando pero si es un cliente que usted no ha hablado con él y usted entiende que usted le puede que usted puede comenzar una campaña menos agresiva en las casas del farming zone que usted está trabajando ok todas las personas pueden tener un auto un property alert y es tan sencillo como ir a la persona ir a estos puntitos suspensivos que están al lado derecho de su nombre y darle a property alerts y cómo funciona esto bien sencillo es un mapa usted busca la zona ok usted busca la zona usted dibuja el polígono de la zona que usted está buscando si usted tiene un farming area pues usted dibuja la zona de su farming area y al lado de acá al lado derecho de la pantalla asegúrese de poner propiedades el estatus del listing que sean activos no le mande pending a la persona porque bendito ándale activos ok el precio un precio promedio que usted debe conocer por ejemplo en saint cloud ya el average está cerca de los 500 mil dólares soy yo solamente le llamo talcasas de cuatro cincuenta quinientos mil y usted puede poner 20 cosas usted puede poner lo que usted quiera usted puede amplificar el polígono reducirlo como usted quiera y una verdad next aquí asegúrese de escribir en el subject las propiedades que usted está buscando verdad ponga un software en una línea de asuntos y usted escoge con la frecuencia que le van a llegar cuando yo tengo un cliente que ya está activo que está caliente que está buscando yo le pongo que le lleguen todos los días y se lo digo así mismo todos los días le va a llegar un email mío con todo el inventario que hay en el en el internet ok esto es una manera fácil elemental de crear un auto property alert que si le puedes crear más de uno si le puedes crear más de uno usted puede ir a en la página del cliente que está aquí usted va a la parte de engagement y usted puede darle aquí en property alert usted puede crear una nueva este cliente tiene tres ok pues este cliente quiere buscar casa en en tres puntos diferentes de la zona ve entonces si le puedes poner más de una alerta puede poner una alerta de renta puedes poner una alerta de compra puedes poner una alerta de quisim y una alerta de sanford una alerta usted puede puede jugar con esto de la manera en la que usted quiera ok esa es la manera elemental de hacer un smart campaign un plan para que usted tenga el sistema alimentando a todos los clientes lo debo hacer con todos mis clientes mi recomendación es que lo haga con la mayor cantidad de clientes posible si usted metió una base de datos de 500 personas verdad la tenía en algún otro lugar y usted puede todos los días al hacerle property alert a 10 de ellos en 50 días ya todos tienen un smart plan ok si es que hay que hacerlo individual el auto property alert se hace individual pero si el cliente entra a su website de shine y comienza una búsqueda el sistema automáticamente le va a crear el auto property ok otra forma de hacerlo es decirle al cliente entre al website y comienza y comienza su búsqueda o que usted promocione su website ok eso está bien chévere pero yo prefiero ponérsela yo porque yo no sé si el cliente en realidad va a entrar al website o cuando va a entrar etcétera etcétera ok eso es una manera de hacer de hacer smart plans quiere añadir algo a eso michael no eso está excelente están preguntando si se puede hacer masiva masivamente si no los auto property alerts son individuales individuales claro porque es trabajando cada cliente mira y es bien importante los este esta herramienta porque como decía oscar puede ser que usted no tenga muchos clientes en este momento y eso es bueno sabe por qué porque es el momento de realmente sentarse y darle cariño a shine sentarse y colocar todas sus campañas colocar todas sus automatizaciones para que cuando según vaya entrando cliente mire y al principio va a ser un poquito difícil va a ser un poquito abrumador pero ya una vez usted tenga esto corriendo mire esto esto es que lo mejor que hay porque porque usted se le va a olvidar usted tiene mil cosas y tiene situaciones y es un ser humano pero sin embargo el sistema va a estar dándole seguimiento a ese cliente y ese cliente se va a sentir y sobre todo atendido a micro pero es que yo tengo corriendo mi smart plan pero nadie me llama dele valor ocúpese de darle valor que cuando ese list esté listo ese le va a llamar se va a comunicar con usted mira no lo tomen en poco porque miren un ejemplo en mi lista de leads yo siempre los sorteo por lead score para que me salgan los que están verde arriba los que están calientes y hay una correlación entre el lead score y la cantidad de emails que han recibido claro eso es siempre hay una correlación en eso y estos son personas que uno llama semanalmente cuando uno viene a ver la cantidad de verdes que se le forman a uno la persona que está verde una persona que está buscando o buscó una vez o buscó cinco veces pero está buscando y esos son esos son las personas que usted le va a ir dando cariño poco a poco y los llama una vez a la semana una vez al mes el el esta base esta base de crear estos smart plans le crea le crea usted lo que dicen los americanos un workflow le crea un flujo de trabajo dentro de sus operaciones diarias porque le va a decir a usted que personas están entrando a su website que personas están mirando propiedades ok así que esto es súper importante los smart plans vuelvo si usted cuando yo puse mi primera mi primera cantidad eran como trescientos cincuenta los metidos de golpe y todos los días le hacía alert le hacía property alerts a diez solamente porque no me iba a matar todo el día metiendo ahí trescientos cuarenta alerts hasta que todo el mundo tenga uno es mi recomendación si usted no quiere eso está muy bien pero está está desperdiciando una herramienta automatizada que usted tiene muy importante la segunda manera de hacer smart campaigns es dándole a la sección de campaña y antes se llamaba marketing y en esta parte de campaigns aquí aparecen todas las herramientas de mercadeo que usted tiene en shine ok tiene el al lado izquierdo tiene una lista de todas las cosas que shine puede hacer para maximizar esa lista de clientes y para generar clientes nuevos ok hoy vamos a hablar de smart plans en shine las campañas de email se llaman smart plans si usted entra por primera vez al shine usted en vez de tener esto que yo tengo que es una tablita usted va a tener un pie chart ok y ese pie chart le va a decir cuántos como cuántos clientes cuántos porcentajes cuántos cuántos son colectivos ok mi sugerencia es que se concentre en hacer las campañas de la parte del país más grande ok porque le va a decir verdad cuáles cuáles son esos que están ahí no sabe qué escribir no hay problema usted va aquí la company smart plans estos son smart plans que ha comprado que vienen con el paquete que compro el pt realty para nosotros y aquí usted tiene todo esto todos estos planes todo esto y también si va a library ahí va a tener los los que compró el pt más otro montón más ok entonces aquí usted puede escoger cuál de estos usted quiere trabajar cómo lo podemos hacer y yo voy a hacer uno ahora y si usted está en la computadora y me quiere seguir me puede seguir si no simplemente tome nota yo quiero hacer uno hoy que se llame drip que sea un drip campaign verdad que vaya por drip campaign yo lo asocio como un gotero verdad una campaña que va por gotero es una campaña menos agresiva y quiero que sea para buyers y quiero que sea initial contacts contactos iniciales ahí ya me filtro ahí ya me filtro la librería que había solamente para este tipo de campaña ya no me volví loco aquí buscando entonces miren esto que chévere miren la columna que dice duración 40 días 31 días como es que el sistema me va a dar 40 días de campaña wow espérate estos son estos meses y medio initial contact y medio suena bien verdad que sí pues yo le doy y ahí me va a salir de qué se trata la campaña casi todo e-mails pero también te va a decir el sistema te va a decir una llamada en el día x el sistema va a enviar un texto también automáticamente ese cliente eso que no solamente va a ser una campaña de e-mail y esto es algo que a mí me parece fascinante de shine que vcore también lo tiene porque se trata de nutrir al cliente y no solamente con e-mails ok entonces aquí te dice lo que va a suceder y usted puede chequear por encima a ver si esto es una campaña que le funciona a usted ok está en inglés si todas están en inglés tranquilo vamos allá si yo decido coger esta esta campaña property search lead deputy y la quiero poner como parte de mi de mi de mi smart campaigns yo le voy a dar a importar en el lado derecho de la de la columna y automáticamente me la va a abrir yo le puedo cambiar el nombre puedo también el lista que la va a recibir solamente el buyer solamente yo puedo hacer ese tipo de salvedades yo no cambiaría las condiciones para aplicársela porque esto se le va a aplicar a las personas que se crean nuevas de cualquier fuente y van a tener un tag de google ok usted puede auto aplicarlas y eso significa que tan pronto usted termine la de modificarla le va a aplicar a todas las personas que están bajo esas categorías ok ok y aquí te aparecen todos los pasos de esa campaña todos todos los pasos de esa campaña el primero es un email automático que dice que opinas de estas casas pues mira yo lo puedo cambiar aquí en español usted lo puedo cambiar usted lo puede cambiar y te dice verdad hola lo que aparece dentro de hashtags son variables así que no la cambie porque esta que dice hola lead first name va a poner el nombre de la persona automáticamente verdad y aquí te aparece el texto ok y ese texto usted puede ir a google translate y cambiarlo ok puede agregarle si quiere agregarle más palabras lo importante que usted haga esta campaña suya como si que como si fuera usted mismo el que está hablando con ese cliente correcto y le puedes poner hasta un vídeo si va aquí en vez code a este a este icono y usted en youtube saca ese código usted puede meter ese código aquí este este email va a ser un vídeo o puede ser una foto puede ser un enlace las posibilidades son infinitas y usted va a hacerlo con todos los pasos una vez termina todos los pasos le da a guardar le da a 6 yo no le voy a dar 6 y te va a aparecer en my smart plans te va a aparecer acá ok entonces ahí usted le va a encender el auto apply para asegurarse que le caiga a todos los que a todos los clientes que tiene ok vamos a suponer eso es una manera de hacerlo y usted se puede dejar llevar por esa misma categoría por por la misma los mismos emails que te dejo verdad y no tocarle nada simplemente cambiarle el contenido traducirlo porque pues esta esta campaña ya tiene una secuencia de información y usted puede simplemente traducir y ya pero vamos a suponer que esta campaña de 40 días te guste mucho 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 la secuencia que lleva usted abrió la campaña y usted vio que tiene son 40 días tiene 7 emails tiene 5 textos tiene 20 cosas y usted tiene en su cabeza una campaña de pre construcción usted tiene en la mente vamos a hacer una campaña para saque para para el millenium park por ejemplo que está caliente verdad no más una campaña para millenium park pues este esta campaña usted puede tomarla como el esqueleto de la campaña usted la puede tomar y usted la puede modificar para millenium park ok y todo el contenido que le ponga relativo a millenium park así que usted toma el esqueleto de la campaña verdad la estructura de la campaña y usted simplemente le añadió un contenido único exclusivo de usted para esa compañía de millenium park eso es importante porque cuando cuando estamos comenzando y no estamos muy acostumbrados a hablar con crm y demás tener una campaña que nos guíe es sumamente importante porque ya después con el tiempo cuando usted esté acostumbrado hablar con campañas pues usted no va a necesitar realmente una guía usted simplemente se sienta y escribe lo que usted quiere eh mostrarle el valor que usted quiere brindarle a ese cliente pero cuando estamos comenzando eh simplemente para tener más ideas eh podemos utilizar estos modelos y nos van a ayudar mucho igual que usted puede coger un modelo vea más o menos lo que dice si usted quiere eh pongale debería ponerle su sazón como yo digo eh y usted puede también ir a chat GPT y escribir una campaña en chat GPT y simplemente pasarla aquí también eso son cosas que también puede hacer eso hay muchas alternativas realmente lo importante es que usted se apalanque de esta herramienta porque como le dije al principio esta esta herramienta lo que va a hacer es darle seguimiento darle valor a ese cliente para que ese cliente diga wow este hombre no me quiere vender una casa este hombre me quiere me quiere educar verdad y obviamente van a recibir casas y demás sí pero nuestro enfoque principal debe ser verdad el proveer el valor de orientar especialmente cuando estamos hablando de campaña eh a largo plazo y eh yo recuerdo que hicimos una actividad ley no una que estábamos hablando sobre sobre esto mismo y es bien importante que usted tenga una campaña para estas personas que están verdad yo yo siempre pienso que los primeros quince días que una persona entra a su a su campaña verdad o a su chain se registra esos quince días son cruzales donde va a haber un 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 poco de actividad si ustedes luego esos quince días usted no recibe eh nada no lo no lo olvide póngalo entonces una campaña de trescientos sesenta y cinco días verdad una campaña más larga para que para que ese ley pueda ser atendido y para que ese ley siga tomando valor porque yo siempre he dicho eh tal vez en este momento no está listo pero seis meses un año dos años van a pasar como quiera sociedad tú lo registraste pues lo ideal sería que puedas monetizarlo también lo importante es que estén a la gente porque si no está en su radar si usted no está en el radar del cliente cuando el cliente vaya a hablar de de vaya a pensar en en real estate no va a pensar en usted y créame que no hay nada que le duela más a un agente que ver un letrero de for sale en la casa de su vecino y que la foto no sea de lo que es bien importante del lado que tu primo te diga mira yo acabo de comprar casa y usted dice pero y por qué no me dijiste nada bueno es que no sabía que tu era real pero es todo esto tiene no me acordé ok y bien importante gente eh en el el hecho de que la de que su campaña caiga en el junk folder del del otro del cliente o que su cliente no abra los emails usted no se mete eso en la cabeza usted no puede controlar eso ok eh si yo cuando cuando enseño sobre smart plans muchas veces me vienen los me vienen los agentes una semana o dos semanas después ah este eh que que hago para que para no caer en el junk folder del cliente mire eso depende de los parámetros del email de esa persona eso usted no lo puede controlar ah pero si estoy cayendo en el junk folder no vale la pena eh mire siempre vale la pena ok eh porque yo por lo menos yo chequeo mi junk folder porque a mí muchas cosas importantes en el junk folder usted no sabe cuál es el comportamiento de su cliente hacia su junk folder número uno número dos eh entre 70 y 80 por ciento de los americanos no abren sus emails ok pero hay un 30 que sí hay un 20 que sí entonces ah pero es que no lo están abriendo está bien si no lo están abriendo no hay problema va a llegar un momento en que los van a abrir o dígame usted cuando usted está escroleando en facebook que le sale un anuncio de algo que usted estaba yo no sé últimamente facebook sabe que yo quiero remodelar mi baño no sé por qué pero llega un momento en que me siguen saliendo el mismo anuncio de remodelación de baño el mismo anuncio llega un momento en que le doy clic de la misma forma me llegan los emails bathroom renovation bathroom renovation y yo pero y como esta gente sabe que yo estoy buscando para renovar un baño y y de repente llega un día en que yo digo ok le voy a dar clic ok porque el comportamiento del cliente hacia su email no es su problema no es su responsabilidad sea libre de eso ok usted se encarga de nutrir ese cliente bien importante cuando no cuando una persona se registra en shine aún antes de que entre en un smart campaign recibe un email de bienvenida y también puede recibir un texto de bienvenida entonces que que tú vas a hacer cuando ese cliente llegue tú le vas a tú vas a hacer que para que le envíe un email y un texto de bienvenida entonces mira en ese texto de bienvenida que chévere sería que puedas hacer un vídeo que lo grabes un vídeo lo colocas en youtube como un liste si quieres bienvenido a mi página de shine es bien importante que entiendas que te voy a estar mandando mucho contenido por favor si no lo ves en tu bandeja en tu en tu corre en tu email regular se cae el spam tú le puedes decirlo le voy a mandar simplemente un texto y voy a estar mandando algún contenido de valor sobre el proceso si no ven mis mensajes semanalmente en tu email por favor verificar tu spam folder todo eso se puede hacer correcto no realmente no hay excusa es quería añadirles también que la manera de crear un smart plan nuevo from scratch ustedes de aquí al botón de at new entonces usted coge un standard plan y le va a salir lo mismo que le salió pero vacío que usted tiene que parir los pasos mire gente de at step y añade otro paso y añade otros pasos yo creo que es más fácil utilizar un esqueleto ya he hecho pero para verdad lo quiero aprender from scratch aquí es que se hace usted se te a las condiciones usted le pone el nombre y créanme que es mucho más simple si usted va directamente a mí ok para 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 gestionar la pregunta de si puede enviar un email masivo que no sea un smart plan verdad usted va a people usted selecciona a todos sus leads y aquí usted puede mandar un email masivo ok obviamente tiene que ir aquí yo solamente seleccione mi página número 1 tengo que ir a la página número 2 y marcar los de la página 2 y después ir a la página 3 y marcar a los de la página 3 y la gente me va a decir de ancho car pero es que eso es demasiados pasos si son demasiados pasos porque no es una buena práctica ok si usted ahora mismo yo tengo 300 leads marcados aquí si yo le doy aquí a más y yo le mando un email mira solamente me permita hacer 200 a la vez ya no había olvidado ese dato si yo le mando este email a 200 personas se van a enviar como conversaciones individuales y yo lo puedo producir aquí pero si de esas 200 una cantidad grande es de gmail gmail automáticamente me va a hacer un flag como un spam ok y de ahí en adelante me dispara en el pie y todo le va a llegar a mi cliente al spam ok porque porque eso es lo que estoy haciendo mandando un email masivo a un montón de gente una sola vez que pasa cuando usted lo hace a través de smart plans funciona diferente porque porque shine no envía ese email a todo el mundo de una vez en lo envía como creo que el interior desde cada 10 segundos envía un email 10 segundos otro email 10 segundos otro email 10 segundos son no está enviando 200 emails de una sola pasada por lo tanto los chances de que usted caiga en spam son mínimos cuando utilizar más email yo creo que está esta opción de más email usted primero debe crear un buen filtro buscar que se yo a todas las personas que que participaron de del open house x y a eso usted mandó más y me son 20 30 15 personas 5 ve o a lo mejor las personas que fueron al a la feria de salud de lake yola y usted hizo una base de datos y con eso solamente usted se comunica a eso usted le manda un email masivo un texto masivo pero no utilice esta función de texto masivo y de email masivo en shine so pena de que lo marquen usted le hagan un flag como un spam ok y créame que salirse de esa lista de spam de gmail le va a tomar mucho mucho tiempo pregunta cuando uno tiene un list y quiere hacerle una campaña por decir a los realtor para mandarles que uno va a tener su open house o tiene listada la propiedad como le manda esos emails como busca el email de los realtor y los envía bueno cuando vaya a registrar una persona en shine mi recomendación es que cuando tu añada el lead verdad y vas aquí a atlid primero siempre acuérdate de marcar el private lead para que sea tuyo solito si marcas company lead y te vas del pt ellos se pueden quedar con tu base de datos así que quédate private lead esto es súper importante gente ok list type pone other porque esa persona no busco yo realtor que estén ahí ya registrados porque se han registrado aparte no los he registrado yo voy a buscarlos para mi listing no se puede si ellos lo que tú tienes el nombre el teléfono y el email tú no tienes manera de saber quiénes se registraron como realtor a menos de que vaya uno a uno pero la forma la forma más fácil para eso es enviar un flyer este voy a colocar aquí en el chat de aquí de zoom esa plataforma tú puedes escoger todos los realtor de ociola o de donde esté la casa de por de orange no es el no es caro tú mismo lo diseñas el flyer puedes poner todos tus logos y demás colocas la casa la información ellos te van a mandar en menos de 24 horas una prueba del flyer una vez tú la prueba ellos se encargan de enviarle ese flyer a todos los realtor registrados en ese en ese condado y de esta manera pues tú vas a notificar la todos los a todos los realtor pues de ese de ese listing es la forma más fácil de hacerla te va sale como 70 y pico 80 horas dependiendo la cantidad de realtor yo normalmente es algo que lo hago y por eso te lo recomiendo excelente para las personas que están preguntando cómo accesan a su shine una vez usted entra el pt usted tiene que solicitar el acceso usted va a ir a la parte de support dentro de su connect el pt y va a comenzar un ticket ok y al comenzar el ticket usted va a ir acá y vamos a ir déjame bajar déjame bajar la página que está muy grande por aquí por aquí por aquí support shine ok perdóname hicieron uno nuevo request access to shine aquí está y a usted le va a escribir hola quiero acceso a shine le van a mandar un cuestionario tiene que estar pendiente al ticket le van a mandar un cuestionario y luego le van a mandar las credenciales al email ok así que esa es la manera de solicitar su shine si no lo ha hecho aún ok ahora queremos yo les quiero dar le quiero dar paso a michael porque michael tiene un regalito para ustedes michael si vamos para allá este donde estoy aquí siempre consintiéndonos vamos para allá ahí tienen un qr code va a estar 10 segundos solamente luego le voy a mostrar luego le voy a mostrar lo que dice adentro 5 4 3 no bueno yo creo que ya ya todos lo captaron ahí entonces que que tenemos aquí déjame que tenemos aquí dame un segundito déjame darle riche como christmas en julio aquí estamos mire te gustó man y te gustó mire aquí tiene una serie de campañas también adicionales ok para list que entran en facebook de 30 días para listing ads ya le da la categoría de las diferentes en diferentes categorías para valles que no responden etcétera lo bueno es que así mismo como está en inglés usted abre el otro documento dentro de ese qr code y va a encontrar uno totalmente en español o sea es el mismo o sea que bueno yo no sé pero no sé qué escribir no sé qué hacer o sea que ya tiene una idea adicional que puede que puede utilizar verdad para sus para sus campañas y para sus listas ahí hay uno que tiene 112 días si no me equivoco 112 días o sea que hay hasta un long form también o sea que ahí tiene un regalito para las personas que se conectan solamente bravo gracias wow wow eso fue un happy wednesday gracias bueno usted ve que siempre 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 cuando usted show up como dice Lara usted gana eso es así eso no se va a poner en telegram así que si alguien tiene dudas pregunta este es el momento de lo contrario nos vemos mañana nos vemos mañana el jueves nos vemos ahí en el dog site tengo una última pregunta gracias